Soy Lucía Sombomeo Rubio, dos nombres, dos apellidos, uno de origen español y el otro de origen ecuatoguineano y esa es un poco mi herencia cultural y también identitaria. Soy periodista y trabajo en televisión desde hace casi 20 años. En cuanto a cómo siento y entiendo el antirracismo, pues básicamente como una necesidad, porque es algo que yo creo que todas las personas racializadas que hemos crecido aquí hemos practicado de alguna manera sin saberlo, con lo que de alguna forma estás luchando desde que eres pequeña. Luego es cierto que se convierte en casa, se convierte en casa cuando encuentras a pares con los que puedes hablar de ciertas cosas y caes en la cuenta de que lo que te sucedía no era algo individual y que desde luego no era tu culpa, sino que respondía a algo sistémico y ahora pues es un movimiento muy bello en el que estamos generando nuevas narrativas o más bien regenerativas para poder contar nuestras propias historias. Para mí el afrofeminismo es luchar contra la adultificación de las niñas negras, contra la hipersexualización presente a lo largo de todas nuestras vidas, contra un fracaso escolar que sí que puede darse porque no tenemos referentes y que está provocando que el 69% de los chicos y el 60% de las chicas de ascendencia migrante no lleguen a bachillerato. Para mí el afrofeminismo es que podamos optar a un alquiler igual que el resto de la población, que en los medios de comunicación podamos salir de muchas formas y no solo ligadas a racismo y migración. Para mí el afrofeminismo es también pensar en todas las temporeras que están en los campos de lo que llaman la huerta de Europa tan feraz como feroz para quienes la trabajan. Para mí el afrofeminismo es pensar que las mujeres negras también envejecemos, que no somos personas que acabamos de llegar todo el rato, que cumplimos años. La cultura para mí es un campo de batalla fundamental para poder combatir todos los sismos negativos y básicamente se trata de poder abrir los espacios preexistentes a las creaciones que también son preexistentes de las minorías o de las comunidades minorizadas para que muchas más personas las puedan ver y puedan entender desde dónde creamos y qué es lo que denunciamos o qué es lo que celebramos, que también tiene que haber espacio para eso. Aspiro, aspiramos a un feminismo interseccional, pero de verdad. No solo como esa palabra que se pone al final de coletilla porque queda bien y ya está súper sobada. Aspiro a que no nos hagan escoger entre el 8 y el 23 de marzo porque somos mujeres negras todo el año.